¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Fabi Millán. Bienvenidas a mi canal Fabi's Divas Beauty. Hoy les traigo un maquillaje de Halloween. Para esto me voy a recoger el cabello hacia atrás. Y yo ya tengo previamente un maquillaje porque solamente me voy a hacer el maquillaje de Halloween en la mitad de mi rostro. Voy a utilizar esta pomada que es para cubrir el vello del rostro. Esto venía en el kit de maquillaje que voy a estar utilizando. Lo pueden conseguir en el dólar general. También voy a utilizar un látex y papel higiénico en pequeños trozos. Y vamos a hacer pequeñas aplicaciones de látex y pequeños trozos de papel higiénico. Y con una esponja voy a estar poniendo capas de látex encima del papel higiénico. Y voy a estar repitiendo esta misma acción por toda la mitad de mi rostro. Yo quiero simular que tengo quemaduras en mi rostro. Por eso solamente lo voy a hacer en la parte de en medio de mi rostro tapando el orificio de mi nariz. Les quiero comentar que látex a veces puede arder un poco los ojos. Así que quiero que tengan mucho cuidado. Chicas también se me olvidó comentarles que una parte del video se me borró. Y es cuando colocamos la base líquida que es la base que usamos para nuestro maquillaje. También la vamos a utilizar después cuando el látex esté seco. Como pueden observar ahorita, el látex al momento de aplicarlo es blanco. Pero ya seco es transparente. Pero el papel higiénico se queda blanco. Entonces para darle una uniformidad a todo nuestro maquillaje. Necesitamos usar la base líquida para unificar nuestro rostro. Y que todo se mire como el mismo tono. Y solamente nos quedaría aquí dejar secar el papel higiénico y el látex. Por unos cuantos minutos para comenzar a aplicar nuestra base de maquillaje líquida. Y bueno chicas, ya solamente nos quedaría ir rompiendo un poco el látex. Y haciendo orificios y presionando nuestra piel para hacer más reales nuestras heridas. Y ya nada más nos quedaría marcar todos esos círculos donde se nota la piel en color negro primero. Y después en color rojo para darle ese efecto de golpeado o sangrado. O darle profundidad a nuestras heridas. Como pueden notar aquí, las veces que sean suficientes van a ir poniendo rojo, negro, rojo. Hasta que tú quieras, ya hayas visto esta intensidad de golpe que tú quieras. Y bueno, ya al último nada más quedaría poner la sangre artificial. Y eso sería todo lo de nuestro maquillaje. Y pues la mosca en mi diadema es el realismo de este maquillaje de Halloween. Y así es como queda nuestro maquillaje. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustan los videos, suscribirte a mi canal, compartir el video. Y regalarme un like. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.